Amiguitos de Uyuni estamos aquí en Sitges estáis oyendo el mar y cómo no vamos a hablar de la última película de Hayao Miyazaki el chico y la garza tiene que ver mucho con los elementos naturales vamos a encontrar de nuevo una historia pues anclada en lo que es los extertores de la guerra de la segunda guerra mundial vamos a ver también el sentimiento y el peso de la culpa en el personaje protagonista también el pensamiento que tiene de que pudo hacer más pudo hacer menos siempre en Miyazaki vamos a encontrar un personaje infantil que nos adentra en una historia mayor en una historia social esta no iba a ser menos no es una historia que alude mucho a la historia de Japón a la paranoia también de la guerra al delirio también de la guerra del fuego es una película que vamos a encontrar muchas escenas con fuego con la consecuencia también de una bomba nuclear que está casi incrustada en la mente de los japoneses y a partir de ahí como en muchas películas de Miyazaki vamos a tener una primera mitad más costumbrista más ozu muy entrando en la historia de este personaje de este chico y entender el elemento fantástico que nos va a lanzar el personaje de la garza que como en otras películas de Miyazaki también pues empieza a hablar con empezar a relacionarse y nos va a llevar digamos a una especie de alicia en el país de las maravillas que es la segunda mitad de la película en el que todo explota en el que hay más colorismo en el que es más delirio visual aunque desde el principio lo tiene lo estamos comprobando continuamente en la forma de la animación en las olas en diferentes elementos que nos hacen pensar lo importante no sólo que es la animación en estudio ghibli sino la forma de hacer cine de la cinemática del movimiento de la dinámica de los personajes y de esta forma llegar a entender una película que es muy profunda a muchos niveles pues tiene muchas capas una película que tú tienes que reunir después de verla y que es abrumadora de entrada verdad frank pues sí yo primero gracias por invitarme y lo segundo que tengo que decir es que es ha sido un placer poder ver a Miyazaki una película de él otra vez en el cine y sobre todo en Sitges ha sido muy especial para mí es la primera vez de poder ver una película de este hombre sobre todo en un festival de cine y personalmente la verdad es que la he disfrutado mucho es una película que creo que a los que os gusta ghibli no creo que os sintáis defraudados con ella apabullante sin duda en lo que es lo visual o sea creo que los niveles de excelencia de excelencia en la imagen de calidad de bueno al final está adaptado un poco a los tiempos actuales no pero aún así sigue teniendo esa esencia que tiene el estudio ghibli y Miyazaki y sinceramente me ha parecido una historia que bebe mucho de todas las el resto de historias de este maestro de la animación japonés utilizan muchos de sus ingredientes de otras películas como mononoke mucho de chihiro también creo que a los que os guste chihiro vais a encontrar muchos detallitos y muchos ingredientes de esa película y personalmente la historia de este chico con la garza y creo que vais a encontrar de nuevo todas esas imágenes extrañas pero cautivadoras también del cine de animación de este hombre que yo creo que os van a retrotraer a otras de sus películas y lo vais a disfrutar mucho quizá por ponerle alguna pega a la película que no es pegar realmente en sí es decir es una el problema que pueda tener es más nuestro de que tengamos que intentar comprender todo lo que nos quiere poner en liza este hombre en cuanto a la historia porque como decía john es una primera parte donde todo es mucho más clásico me encanta toda la parte de lo que es la segunda guerra mundial la ambientación partes de guerra que se ve al principio de la película y luego una segunda parte mucho más fantástica mucho más acercada por ejemplo a mononoke en la acción en los personajes en esos personajes tan extraños que vemos en los mundos de miyazaki los periquitos los periquitos maravillosos que hay esa garza que tendrá muchas transformaciones sin entrar en más spoilers durante la película que creo que os van a sorprender como siempre en este cine y que es una delicia verlo en pantalla grande y bueno yo creo que es una película que como decías tú la palabra es rumiar la es una película que vamos a tener que intentar dejar un tiempo y volver a verla en cines nosotros la hemos visto en el festival pero yo creo que es importante un segundo visionado visionado para que podamos conseguir sacarle todo el jugo a lo que es la historia de estos personajes así que para mí es una muy buena película que yo creo que cuando le saquemos toda esa pues imaginería ese jugo que nos ha intentado meter miyazaki en todo esto creo que nos va a gustar más en un segundo visionado hay otra de las cuestiones interesantes de la película que funciona a muchos niveles casi un nivel de abstracción un nivel práctico del viaje del propio niño y el nivel metafórico no hay muchas metáforas sobre el creador el demiurgo el castillo de naipes el que crea hay casi una tesis entera en la película sobre el legado también se repite mucho esta palabra y lo vamos a ver la importancia que es que el japón viejo se case y se dé la mano con el japón nuevo con las nuevas generaciones a través nunca mejor dicho de un infante no de un niño vamos a ver en la película por tanto como un trasvase casi de lo que se considera la animación tradicional hacia las nuevas vías y por tanto vamos a encontrar yo creo la película más madura de miyazaki en fondo en forma en la que está más seguro más tranquilo de lo que se está viendo en la que está disfrutando de todo eso y en la que no deja atrás esos mundos de evasión imaginarios necesarios para entender una cultura que ha sido bombardeada con una bomba atómica y a la vez ese sentimiento infantil de los de lo sencillo de lo inmediato del asombro no también las películas de ghibli son estos en este en esta película además vamos a encontrar como una más gravedad una profundidad o sea son temas ya casi mitológicos no en mono no que también ocurría pero a un nivel casi como de abstracción total hay escenas que son que tú tienes que estar atento y tú tienes que estar entendiendo esos múltiples mensajes que estamos viendo en pantalla en varios ámbitos porque parece una chorradilla pero te están contando la historia de japón la historia de las personas bombardeadas heridas afectadas por una guerra y del de la psicosis un poco colectiva que eso nos genera a la hora de entender los que ya no están los desaparecidos los muertos como queráis entenderlo entonces es una película que hila muy fino en varios niveles dramáticos en varios niveles narrativos porque es como como decíamos alicia en el país de las maravillas constantemente un túnel que te lleva a otro túnel y a otro agujero de gusano y a otra y nos va a dar por tanto una película muy poliédrica muy de como muchas estancias muchas puertas una película mucho de puertas todo eso lo estamos comentando también puede dar una cosa que a un espectador normal le parezca irregular no por tanto entendiendo estas diferentes líneas nos va a dar una película muy múltiple y que va a tener muchísimas lecturas para distinto público eso yo creo que es lo mejor porque la convierte por tanto una peli universal a muchos niveles le va a valer al de 20 le va a valer al de 80 y nos va a dejar el legado también de un maestro es muy autorreferencial incluso yo creo que ya está aquí sale en uno de los personajes y nos va a otorgar una peli imperdible para la memoria yo diría es una peli abrumadora y muy muy reflexiva pero no desde lo difícil desde lo que grave sino de del humano que al final de lo que miras aquí yo creo que le quiere sacar más jugo porque es un poeta yo diría las imágenes y va más allá de un artesano yo creo que las interpretaciones que te mete en la película son a un nivel de pensarnos como sociedad de pensarnos también como individuo porque hay otra odisea del individuo contra la sociedad y de pensar en lo más sencillo para evadirnos de alguna forma ya tenemos una película maravillosa que debéis ver fran y yo la recomendamos y es que miyazaki o sea uno de los mayores genios del cine moderno para no se quiere decir algo para terminar nada simplemente que yo creo que todos los que estabais esperando que miyazaki y volviera al cine creo que vais a estar muy contentos con la película y que yo creo que esa esa vuelta a los orígenes un poco del comienzo de la película con la segunda guerra mundial con él incluso tiene ciertas cositas del todo de la tumba de las luciérnagas en los en los comienzos con el tema de la guerra y esa dualidad que tiene la película y metiendo el tema del fantástico dentro de esa guerra de saca tombe de saca tombe día vais a sacarle mucho punto a la película y eso es algo que a mí me ha gustado mucho así que ni os lo penséis el chico de la garza aproximadamente ya la tenéis en cines y una ocasión imperdible para disfrutar de gran cine así que nada amigos recordar que nos podéis dar like suscribiros todo eso nos ayuda mucho como canal también seguirnos en redes también a los chicos de máscine a frank y a chris en su canal también maravilloso somos el underground del indie del streaming de cine así que nada nos vemos en un próximo vídeo o directo de amantes del unit saludos y 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